Es imposible que me ganes. No, tú ni siquiera pudiste meter eso en el agua. Lo tiraste afuera, bruta. No, está en el agua, míralo. ¿En serio? Sí, ¿no lo ves? Está flotando sobre el agua. Además, bruta, tu abuela. ¡Es verdad, mira! ¡Tómalo! ¡Ah! Se cayó. Ay, me caí. Eres malísima, eres malísima. A ver... Mal eres tú, te voy a ganar. No, no, no. Siempre que hacemos pruebas de pesca, yo te gano. No, no, no. Vamos uno, uno. Llevo un pescado. ¿Cuántos llevas tú? Llevo uno. ¿Qué? ¡Toma otro! ¡Qué mentira, qué mentira! Es una exageración. ¿Cómo pudiste agarrar otro pescado? Porque sí, soy una profesional. Además, los pescaditos me aman. ¿Me lo prometes? Sí, mira. ¡Dorme! Y uno, dos, tres. ¡Vamos, dos, dos! ¡Vamos, tres, dos! ¡Vamos, tres, dos! ¡Cuidate, cabez! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí hay una distracción. Está bien, voy a pescar desde acá. Pues yo voy a pescar desde aquí más cerca. Pues yo voy a pescar desde aquí. Pues yo voy a pescar desde aquí mismito. ¿Te vas a ahogar? No, aquí. Mira, otro más. ¡Ja, ja, ja! ¡Debo tres! No pasa nada, yo te voy ganando. Porque ahorita me va a saltar uno a mí. Ah, sí, pues mira. A ver si te sueltan el agua. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Agarraste uno! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí pude ir del agua. Pues mira. Lero, lero. ¡Ay, mi mito! Ya los cinco ganan. No, 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 mira. El mi mito viene el mío. El mi mito viene el mío. No, no viene. Es el primero del mío. Además, sí, man. ¡Oh, jo, jo! Ahora sí he ganado la competencia. No, porque hiciste trampa. Opa, yo te vi. Mira, vamos a hacernos tú y yo aquí. Y tiramos la caña al mismo tiempo. ¿Ok? A ver. A la una. A las dos y a las tres. Tú la tiraste primero. La tuya cayó primero el agua. La tiraste más cerca. Pero sí. No dijiste si cerca o lejos. Si quieres tiramos de nuevo la caña. Ok, de nuevo. Tirémosla de nuevo. ¿A dónde la tiramos? Muy, muy lejos. A la una. A las dos. Y a las tres. Y uno, dos, tres. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué me golpeas, tramposa? Eres un tramposo. ¿Pero por qué lo dices? Porque hiciste lejos y la tiraste cerca. No, no. La tiré lejísimos. No. A ver, 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 a ver. ¡Ah! ¡No la atrapaste! Me hiciste perder mi pescado. ¡Dámelo! No. Eres un egoísta. Gané yo. ¡A la tiré ganando, tibiman! Oye, tibiman, ¿estás disfrutando? Pues no sé si lo estoy disfrutando, pero... Pero me estoy estresando contigo. Si quieres hacer otra cosa, vamos a ver. No me lo puedo creer. Si quieres, vamos a hacer otra cosa porque siempre te gano en esto. No, no, no. Yo voy a ganar, mira. ¡Wow! Un pecito para mí. Y ya viene otro para mí. Míralo. Míralo, Jenny. ¡Ja, ja, ja! ¡Traposo! Deja mi pez. Deja mi pez. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, pescado feo! ¡Ja, ja! Mira, yo pesqué otro. No, no pescaste nada. He pescado un bacalao. ¡Ah! Bacalao, tú. Vámonos para la casa. Vámonos. Androba. Pero vamos a quedarnos en mi casa. Sí, vamos a quedarnos en mi casa. A ver. Androba. Pero creo que... Pero quiero que cante esa canción. No, no voy a cantar esa canción. Te mamá, no me la sé. I'm nobody. Be ready to die. But to be. But to be. But to be. Do to be. Do to be. Do to be. Ven aquí. Vamos a mi casa. Y vamos... A jugar nada más. ¿Ok? Vamos a ver películas. Y aquí nadie va a obligar a nadie a nada. A ver. No, sí. Pero sí. Ya me siento cansada. ¿Tú no quieres dormir conmigo? Eh... Bueno... ¿Cómo que dormir contigo? Si venimos es a ver películas y hablar de Dios. Oye, ¿tú quieres cocinar? Eh... ¿Cocinar? No, no, no. No quiero. Ya te voy a dar todos mis pescaditos para que cocines algo bien deliciosos. Yo sé que tú quieres, ¿cierto? No, no. Te estoy diciendo que no quiero cocinar. ¿Estás seguro? Eh... Bueno, a ver... ¿Qué pasaría si te digo que sí y si no? Si me dices que no... ¡Ah! Oye, pero ¿por qué tienes que golpearme? Bueno, está bien. Si me dices que sí, pues no pasa nada. Lo guardo. No, sí, sí, sí. Sí, sí. Tranquila, tranquila. ¿Ok? A ver. Quédame un pececito. Si mamá me va a cocinar. Un pececito por aquí. ¡Qué excelente! Toma. ¡Qué excelente! A ver. Mmm... Delicioso el pez globo. Mi especialidad. ¿Qué le hiciste? Nada. Pruébalo. Pues pon eso. Tienes que cocinar. No, no es pez. No es pez. No es pez venenoso. Eh, bueno, sí tienes razón. ¿Tienes carbón? O no, ya sé. Mira, ¿sabes qué? No, no, no hagas nada. No te preocupes. Pues puedo usar mi mesa de crafteo. Ah, ya se me quitó el hambre. Mejor si quieres vamos a dormir. Pero. ¿Cómo que a dormir? Vamos a dormir. Pero si me estabas haciendo cocinar hace un instante. No, ven, vamos a dormir. No, además solo hay una cama. ¿Cómo vamos a dormir? Entra, acuéstate. Ok, ¿aquí? Sí, ahí. Ok. Ahí, hazme un espacio. Se me va a acostar ahí contigo. ¿Por qué tienes un cuchillo? Eh. Ay, hasta a mí me veo gripa. Ay, sí, mamá. Salud. Ay, muchas gracias. Quiero... Quiero ser libre. ¿Libre? Libre. Toma el aire. Oye, tienes que bañarte de vez en cuando. Huele mucho a pescado. Pues olemos a pescado porque estábamos pescando. Mmm, no. ¿Tienes algún problema con eso? No, no creo. Es que siento un olor más allá del pescado que pescamos. ¿Tienes algún problema? No, te apesta la papaya. Así te apesta. Ay, voy a estar. Las patas. Está bien, vamos a acostarnos a dormir. Las ganas. Ya que me obligaste. Asqueroso. Pero, pero, ¿por qué? Yo la verdad es que no prefiero dormir contigo. Toma, te devuelvo todo. Pero, ¿por qué eres tan mala gente? Oye. Y ve, tíratelo de los peos a tu abuela. Pero, pero, ¿por qué me...? Pero, ¿por qué tratas así a mi pequeña abuela? Porque sí, ti, man. Está muy cochino. Desgraciada. Aparte, no quieres... ¿Cómo? Con mi hermosa abuela nadie se mete. Sí, man. Sí, man. Ve a tirarle de los peos a tu abuela. Te tengo acá. Me ha atrapado. Ahora sí, ven. Ayuda. Oye, no hemos venido a este restaurante. No, algo ya... ¿Esto qué? Esto es como una especie de... Posión o asimetrímetro. ¿Sabes? Es un posicionimetrímetro. No. Mira, siéntate acá. Y te traigo una degustación de lo que venden aquí. Pero tienes que sentarme. Vamos a esperar así. Para que no confíen, ti, man. Se escapó. Se escapó. ¡Ti, man! ¿Qué? Ti, man, ve para acá. No, nunca me vas a atrapar. Ve para acá, ti, man. No, sucia. Sucia tú y tu abuela. Voy a tirarsele pedos en la cara a otro. Qué asco, qué asco que me tiras pedos. Ya no me le tiré pedos a nadie. El trimán sabes que siempre te va a atrapar, ¿verdad? Nunca. Es más, ya prácticamente te perdí. Siempre lo hago, siempre te atrapo. No, ya te perdí. Ya no sabes ni siquiera dónde estás. Uy. 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 Ay, ve para acá. Uuuu. Eres mi perrito. Uuuu. Yo no sé qué intenta, ti, man. ¿Y si me sueltas un segundo? Ya. Uuuu. Vamos a la cara, ti, man, mejor. No.